La obra pictórica Ley, realizada con la técnica de ser en frío, en el plafón del vestíbulo mural del Congreso del Estado, cuenta con una superficie de 472 metros cuadrados. Helio Carmichel, en tiempos de la quinta legislatura constitucional, plasmó a través de una espiral la evolución de las leyes, los albores de la presencia del hombre en la tierra, la presencia de España en América, la guerra de castas, la historia del Estado, los sistemas de gobierno, el festival del Caribe, entre otros temas. Visita los murales del Congreso y conoce los tesoros culturales del Estado de Quintana Roo.